Santa Cruz de Tenerife se abre a nuevas oportunidades de empleo. El crecimiento económico ha facilitado la generación de empleo neto y en este sentido la capital tinerfeña se muestra como una locomotora generadora de oportunidades laborales y de negocio. Desde agosto de 2012 la Sociedad de Desarrollo ha sido autorizada como agencia de colocación por el Servicio Público de Empleo Estatal, adquiriendo la capacidad de ser intermediario en el mercado laboral conectando la oferta y la demanda de empleo. Uno de los hitos más importantes ha sido la puesta en marcha del portal de empleo empleasantacruz.com que cuenta con más de 35.000 personas inscritas. En este año la Sociedad de Desarrollo ha gestionado proyectos integrales de empleo como son Proyecto Pasaporte al Empleo, creado para mejorar la empleabilidad por cuatro municipios de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de la Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y Telde, en colaboración con el IMAS y el Servicio Canario de Empleo. Su objetivo principal se basa en mejorar la empleabilidad de 250 personas desempleadas empadronadas en Santa Cruz de Tenerife y desde julio de 2018 a abril de 2019. Cuenta con un aula de búsqueda de empleo permanente, una lanzadera de empleo, un método para encontrar objetivos ocupacionales denominado la Era de los Valientes y un aula permanente de habilidades sociales. Se incluyen además acciones formativas transversales que proporcionan competencias genéricas necesarias y aplicables a todas las ocupaciones. Proyecto Age Factor, financiado por Erasmus Plus, con el que 23 personas mayores de 50 años se han formado en competencias digitales. El objetivo del proyecto ha sido acercar a las personas participantes a las tecnologías de la información y comunicación como redes sociales y aplicaciones y con el fin de mejorar y ampliar sus aptitudes tanto a nivel personal como profesional. El proyecto Enjoy Santa Cruz 2 es un programa subvencionado por el Servicio Canario de Empleo a través del programa Formación en Alternancia Garantía Juvenil y Fondo Social Europeo que tienen por objetivo la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes no ocupadas y no integradas en los sistemas de educación o formación. Tiene una duración de 11 meses y pretende formar al alumnado en promoción y comercialización de destinos turísticos a través de la gestión de servicios de información turística. Taller Conoce Santa Cruz y Mejora tu Español, subvencionado por el Instituto Municipal de Atención Social y con el objetivo de que el alumnado logre mediante el aprendizaje de la lengua castellana orientarse y evolucionar positivamente hacia una integración social y laboral de la población extranjera del municipio de Santa Cruz de Tenerife. Y por último, el proyecto de Challenge Abroad Continued está subvencionado en el marco del programa federal alemán del Fondo Social Europeo Integration Street Lineal Bund y ha sido elaborado por la ciudad alemana de Göttingen y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Trata de facilitar la inserción de jóvenes en situación de dificultad de acceso al mercado laboral por medio de un intercambio que incluye experiencias laborales de prácticas en el extranjero.